Gracias. Gracias a todos. Los próximos artistas promocionan de la Asociación de Artistas Cineses de Italia y de la Asociación de Musicistas Cineses de Italia. El calendario se llama Zag Uoyú. Se verán siete ideografías sobre el concepto Tai Chi, que es la tranquilidad, el rilanzamiento, el equilibrio, la estabilidad, la armonía, la reunión y el colegamiento. La próxima artista, que es una sonatrice, es el nombre Yen Shin, un instrumento muy artículo de la cultura cinesa, que se llama Yen Shin, es un instrumento de la categoría del principio. La prestación successiva es la Varga, la Vesta y el Pramonto del Sole, proveniente de una poesía del Tango, describiendo una escena de movimiento en una frica delta del filme Yen Z, jugada por el excelente giovane interprete Yen Shin, que ha obtenido el certificado nacional y la identidad de los brazos en la universidad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.